El alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, se mostró enérgico ante las recientes declaraciones que realizó el premier Aníbal Torres. Dichas declaraciones constituyen un delito y procederemos a denunciarlo ante las autoridades correspondientes a fin de que le caiga todo el peso de la ley y sea sancionado, ejemplarmente agregó el burgomaestre San Isidrino. El día de hoy, Aníbal Torres, en su condición de primer ministro, ha sostenido ante los medios de comunicación y a nivel nacional deplorables declaraciones en las que ataca y ofende a todos los niños peruanos, al pretender de manera civilina discriminar a los niños que viven en los distritos de San Isidro y Miraflores. Dichas declaraciones cargadas de odio, resentimiento y absolutamente discriminatorias reciben de mi parte y estoy seguro que también de todos los peruanos de bien, total rechazo y repudio y condena hacia el primer ministro. No existe palabra ni adjetivo que pueda expresar el estupor que nos causa que un funcionario público y más aún un primer ministro del Perú tenga ese comportamiento que linda con la vileza. Por esa razón, como dichas declaraciones constituirían un delito, procederemos a denunciarlo ante las autoridades correspondientes a fin de que le caiga todo el peso de la ley y sea sancionado, ejemplarmente, afirmó el alcalde San Isidrino. Del mismo modo, estoy convocando de manera urgente al Consejo Municipal a fin de declarar a Aníbal Torres persona no grata en el distrito de San Isidro, en el cual reside el premio Aníbal Torres. Como todos los ciudadanos honestos del Perú, esperamos y rogamos a Dios por el más pronto término de este nefasto gobierno, manchado por la deshonestidad y la corrupción, agregó el alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres. Finalmente, ¿y ustedes qué opinan? ¿Cree que el premier Aníbal Torres debe de ser denunciado penalmente por sus recientes declaraciones contra los niños de San Isidro y Miraflores? ¿Con su mensaje cargado de odio y resentimiento debería de ser sancionado ejemplarmente? ¿Y ponerle un estate quieto si es posible en una camisa de fuerza y mandarlo al Larco Herrera? Déjame tus comentarios, dale like al video, comparte el video con tus amistades, suscríbete a este canal InformaPeroNoticias y sin más que decirle me despido, hasta un próximo video, chau chau, hasta luego.